Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos nuevamente al programa de la Secretaría de Educación de Medellín, en Casa Aprendemos. Hoy vamos a tratar un tema muy importante y es esa adaptación que estamos viviendo en torno a lo virtual, en torno a la escuela, al colegio, en la casa, las actividades que estamos desarrollando, porque recuerden que la adaptación no solamente es para los estudiantes, la adaptación también es para todo el equipo docente, quien está al tanto de todas las actividades, los talleres, en fin, que deben de mandar las guías. Entonces, un saludo muy especial para los estudiantes que están conectados con nosotros, pero por supuesto, para toda la comunidad educativa, docentes, educadores, rectores, jefes de núcleos, padres de familia, gracias por estar acá conectados con nosotros. Y qué rico que desde este programa les podamos dar herramientas, les podamos brindar insumos para llevar más fácil esta cuarentena y esta adaptación de la escuela en el hogar. Entonces, bienvenidos. Hoy les cuento que tengo unos invitados muy especiales. Voy a estar con la madre de familia para que nos cuente también esa experiencia como mamá, cómo ha sido este cambio. Además, tengo un trovador, por supuesto, este programa siempre es de alegría. Entonces, vamos a estar con un trovador que nos va a estar acompañando y tengo llamadas también, videollamadas con estudiantes para que nos cuenten cómo están viviendo, ya que empezaron estas clases desde el hogar. Entonces, una bienvenida para usted, Mildre, y una bienvenida para Francisco Javier. ¿Cómo están? Muy bien, usted, muchas gracias por invitarnos. Bueno, qué rico que estén conectados con nosotros. Bueno, qué tal si empezamos este programa con una trova ahí improvisada sobre entorno protector, sobre aprendizajes en casa. Primero, muy buenos días, que la pasen bien si ve, y que de pronto en la casa ya se tomen el café. Así es, las actividades las hacemos de las casas. Recuerden que en este momento estamos conectados, estamos en vivo. Nos pueden llamar o nos pueden escribir al 268-6030. Estamos recibiendo llamadas, muy atentos acá. Y además, nos pueden enviar sus mensajes o fotografías al 301-786-9174. Bueno, y vamos a iniciar esta conversación. Vamos a arrancar por Mildrey. Ya enseguida me conecto con otra invitada que tengo por ahí para que nos cuente cómo va con esas actividades en la casa. Pero bueno, Mildrey, usted, madre de familia, es acudiente de Samara, de 11 años, de la institución educativa Víctor Wideman, en San Antonio de Prado. Así es, ¿cierto? Sí, señorita. Bueno, yo quiero que nos cuente cómo ha vivido este cambio, esta transformación de estar, digamos, su hija en el colegio, a pasar a estar todo el tiempo en la casa y empezar a desarrollar actividades, estar conectada, digamos, con el colegio, con las guías, con los docentes. ¿Cómo ha vivido esta transición? Pues es una transición que es un poco compleja porque en el momento en que ya determinan que debe ser virtual, o sea, los niños no se han adaptado todavía como a estar como muy metidos en lo virtual, sino siempre ha sido presencial. Entonces, es como un aprendizaje tanto para ella como para nosotros como padres, que estamos ya 100% en la casa, pendientes de las actividades de ella. Bueno, esos cambios o dificultades que usted dice o ha podido identificar en este tiempo que llevamos ya tanto en la casa como ya llevamos una semana y un poquito de actividades académicas. Pues, o sea, la adaptación es como, es entendible mientras ellos van mirando qué les toca realizar como por fechas, es como crearles a ellos unas pautas de cómo deben direccionarse, de qué, no atosigarlos de qué hay, tienes que hacer todo ya, no, o sea, darle sus tiempos, sus pausas, porque obviamente vienen de un periodo largo de descanso, o sea, que se vayan adaptando como a eso. Entonces, tanto se adaptan ellos como nos adaptamos nosotros también a buscar el espacio indicado para esto. Bueno, ahí nos toman un tema muy importante y es la flexibilidad también en los horarios y en el desarrollo de las actividades, pero algo también muy valioso y es las pausas activas que a veces hay que realizar en medio de las actividades que desarrollamos en el hogar, ¿cierto? Porque si estamos acostumbrados a tener un periodo de descanso o estábamos acostumbrados a vivir el colegio de forma presencial, claro, cuando llega este cambio que es nuevo para todos, que no lo esperábamos, que todos nos estamos adaptando, que todos nos estamos acogiendo, por supuesto hay que hacer esos cambios y a veces esas pausas. Voy a mirar a ver si ya está conectada conmigo María Paula Quintero. María Paula. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, bueno, les cuento, María Paula es estudiante del grado décimo de la institución educativa Santo Ángel y además es la contralora, la contralora de la institución educativa. Qué rico que estés conectada con nosotros. Sí, señora, buenos días y gracias por invitarme al programa. Bueno, qué rico. Bueno, María Paula, yo la quiero escuchar a usted, que nos cuentes, bueno, ¿cómo ha sido este cambio de pasar de estar presencialmente en el colegio con todos sus compañeros, con sus profesores compartiendo, a llegar ya un poco a la virtualidad en esta época y en esta contingencia que estamos viviendo? ¿Cómo ha sido esta experiencia y este cambio? Realmente ha sido duro. Pues para mí ha sido muy triste, pues como uno tener que alejarse de las clases presenciales y llegar a que sean virtuales, pues es algo muy duro, pero uno se tiene que acoplar, ¿cierto? Además ha sido bastante frustrante para mí porque en mi colegio las votaciones fueron el viernes, entonces yo gané como contralora el viernes, ¿cierto? Y ya el lunes ya estaba la cuarentena, entonces realmente yo no he podido como desarrollar como mi rol como contralora, pues así como bien, bien realmente, pues como por esta situación y se ha visto pues como todo lo que yo quería hacer, se ha visto afectado, obviamente pues es muy triste, pero yo he estado con la personera haciendo varios videos pues como de motivación para las niñas, de apoyo, dándole aliento, pues y obviamente eso queremos ayudar mucho. Claro, eso motiva mucho. Bueno, María Paula, cuénteme, ¿cuál ha sido como esos temas difíciles de manejar de pronto las emociones, de extrañar a los compañeros en esta época y esas acciones que usted como contralora que me contabas, y con la personera vienen haciendo para motivar no solamente a los estudiantes de esa institución educativa a la que pertenece, sino como a diferentes estudiantes de todo Medellín que nos están viendo? Pues obviamente cada que yo hablo con mis amigos siempre llegamos como al mismo punto, que nos sentimos como muy estresados porque es una situación muy diferente, pues no se entiende de la misma manera, pero yo opino que lo mejor es que mantengamos la red de amigos pues muy unida, que entre todos nos ayudemos, nos apoyemos, porque no a todos nos da igual, a algunos les puede estresar más, a otros menos, entonces como amigos nos podemos ayudar entre todos. Y como estudiantes tener la mejor actitud obviamente para el aprendizaje. Así es, bueno María Paula, yo quiero que antes de finalizar y que colguemos contigo, una invitación y también como unos tips que usted diga, le puedo dar estos elementos, estos tips a todos los estudiantes para que vivamos esta época o esta adaptación de la escuela, desde lo virtual y desde las guías y desde lo pedagógico que estamos viviendo en casa, para que sea más fácil, para que sea más ameno, para que no genere como ese estrés o a veces esa tristeza que puede generar el estar todos en casa. Pues obviamente apoyarnos los que podamos en nuestra familia, ellos nos ayudan mucho, nos motivan y también entre amigos, entre compañeros, tenemos que mantener la mejor actitud, nosotros tenemos que ayudar, tranquilizarnos entre nosotros, obviamente colaborarnos, porque pues si no estamos juntos no vamos a poder hacer nada y es mejor que estemos juntos para poder salir de todo esto. Así es María Paula, te envío un abrazo gigante de acá desde el CETO, te enviamos un abrazo grande, espero que puedas seguir realizando este liderazgo, es muy importante que estés ahí como líder estudiantil para acompañar a los otros compañeros y también a los docentes en este proceso de cambio, de transformación y de adaptación que estamos viviendo de la escuela desde lo virtual. Muchas gracias igualmente, gracias por invitarme al programa, sí, muchas gracias. Listo, te enviamos un abrazo, chao. Bueno y nosotros continuamos acá conversando con Mildred y también con Francisco sobre estos temas que estamos viviendo en la actualidad, de cómo estamos viviendo la virtualidad en la casa, pero además cómo los profes y los padres de familia están acompañando este proceso tan importante. Recuerde que desde Entorno Protector, desde la Secretaría de Educación, se viene realizando un acompañamiento, se tienen más de 200 psicólogos que están disponibles, que están atentos a cualquier necesidad, a cualquier inquietud o a cualquier sensación que empiezan a despertar en casa, los pueden acompañar, los pueden apoyar. Por acá tengo las líneas telefónicas, se las voy a dar de una vez para que estén ahí muy conectados y si necesitan, puedan llamar, recuerde, es 310-236-6849, esta es una de las líneas de Entorno Protector y la otra es 313-460-3131, acá se pueden conectar, acá pueden escribir, no es sino que coloque el nombre completo, la institución educativa a la que pertenecen y ahí van a estar súper atentos los psicólogos o el personal de la Secretaría de Educación y de Entorno Protector acompañándolos en este momento. Bueno, ¿qué tal si nos vamos con otra trova sobre este tema, Francisco? El Entorno Protector me parece un muy buen rollo, si quieres llame o escriba que allá le brindan apoyo. Muy bien, así es. Bueno, Mildrey, hablemos de esas recomendaciones que usted dice como madre de familia y de acuerdo a la experiencia, a lo que hoy estoy viviendo con mi hija, a la cual le mandamos un saludo y un abrazo gigante que da ya estar en el televisor súper conectada con la mamá. Sí, ella siempre está pues muy al pendiente de eso y mi recomendación pues como mamá, pues gracias a Dios en este momento Samara está pasando esta transición pues conmigo porque en este momento me encuentro pues desempleada y la puedo apoyar desde ese punto de vista. Pero es que como papitos apoyemos a los hijos a no presionarlos, a estar siempre con ellos ahí, a hacerles límites de qué deben hacer y qué no deben hacer y también pues como buscar medios de cómo podemos solucionar las cosas porque no todos sabemos, algunos no tienen la suerte de estar con la mamá y el papá, sino que están con la cuidadora o están con la abuelita y no manejan ese tema como tal. Entonces es como eso, tener paciencia, crear límites con los niños y mirar qué tareas pueden hacer ellos solitos y cuáles son en las que entramos nosotros los papás a ayudarlos como tal. Entonces es como esa unión de familia en el tema de la educación virtual que ya es lo que ahora estamos viviendo. Así es algo muy importante que rescato de lo que dice Mildred y es cómo ayudar y generar esas rutinas con nuestros hijos desde el hogar es muy importante, pero además cómo generar ese vínculo familia y también escuela que hoy más que nunca se hace necesario porque claro, padres de familia, cuidadores, tienen que tener esa comunicación constante con toda la parte directiva y los docentes de su institución educativa a la que pertenece su hijo. Entonces acá es resaltar esa unión que tiene que haber, que digamos siempre ha existido, pero en este momento es hora de fortalecer la familia, colegio o familia escuela, pero también cómo articulamos y cómo generamos esas rutinas en nuestros hijos para que sea más sano, para que sea más fácil el ambiente en la casa, para que nos podamos adaptar mucho más fácil a estos cambios que hoy vienen. Bueno, les cuento que tenemos llamada. Está con nosotros Samuel Valencia. Samuel, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Once. ¿Y a qué institución educativa perteneces? A la institución educativa Maestro Pedro Enel Gómez. Bueno, ¿y qué nos quieres contar? ¿Qué nos quieres decir? Samuel, ¿qué nos quieres contar? A la institución educativa Maestro Pedro Enel Gómez. Ah, súper. Samuel, le vas a bajar un poquito al televisor para que me puedas hablar bien, bien, bien. Y ahorita este programa queda en la red y te buscas a ver cómo saliste y cómo te escuchaste en la televisión. ¿Te parece? Ah, listo. Bueno, listo. ¿Qué nos quieres decir, Samuel? Que, bueno, que para mí eso también es muy nuevo. ¿Y con quién vives en la casa? Con mi mamá, mi papá y mi hermanita. Ah, excelente. ¿Y ya hizo las tareas que le tocaba para el día de hoy? No, enseguida empiezo. Ah, bueno. Entonces, ¿estás disfrutando en familia? Sí. Ay, bueno, qué rico. Samuel, desde acá te enviamos un abrazo gigante, un saludo para tu mamá, para tu hermano. Y espero que pases esta cuarentena muy acompañado y realizando esas actividades que desde el colegio te están asignando. ¿Listo? Bueno. Un abrazo. Chao. Chao, muchas gracias. Bueno, les cuento que tan lindo, Samuel, así muchos estudiantes se pueden conectar con nosotros a la línea telefónica y eso nos motiva mucho porque sabemos que están viendo el programa, el programa que es de la Secretaría de Educación, se tiene pensado para ustedes. Bueno, tenemos otra invitada por videollamada, se trata de Ana Manuela Rojas, ella es profesional de apoyo del núcleo y es licenciada en educación preescolar, especializada en gerencia educativa. Ana Manuela, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted cómo va en esta cuarentena muy juiciosa desde casa? Muy bien, en un proceso de adaptación con todo el equipo de trabajo, acompaño un núcleo conformado por 16 instituciones educativas oficiales, uno de los núcleos más numerosos de la ciudad de Medellín. Y venimos haciendo una sinergia muy bonita para adaptarnos en este proceso de trabajo académico y administrativo desde casa. Así es, los profesores digamos que han tenido que entrar apresuradamente a realizar unos cambios en la metodología, en la forma de enseñar y eso nos ha retado por supuesto a todos. Yo la quiero escuchar a usted que ha estado acompañando a estas instituciones educativas, a estos docentes, ¿cuáles son como esos aprendizajes que esto nos deja? ¿Cuáles han sido esos cambios que usted dice, bueno, han sido duros, pero también cuáles son esas oportunidades que nos deja hoy vivir esta contingencia por la que estamos pasando? Claro, pues mira, así como las familias y los estudiantes vienen en un proceso de adaptación, nosotros como instituciones educativas pues también nos hemos visto volcados a una reestructuración curricular, a una flexibilización de evaluación dentro de nuestras instituciones educativas, que es justo en lo que hemos venido trabajando con el equipo de rectores, de coordinadores, de los docentes que ahorita son los protagonistas de esta transformación educativa, venimos también identificando el mejor canal de comunicación con nuestras familias, con nuestros estudiantes, de hacer ese proceso de evaluación, no de calificación, buscar la forma de conectarnos con ellos, de cómo vamos a llevar la virtualidad a la casa, pero el que no tiene virtualidad, entonces esa planeación, cómo la vamos a llevar a guías físicas que a los chicos les permita desarrollar en sus hogares, entonces yo creo que ahorita el proceso de transformación ha sido fundamental, liderado por rectores muy comprometidos que tenemos en nuestra ciudad, apoyados por esos coordinadores de convivencia y académicos que son indispensables a ese trabajo directivo, y pues los maestros son aquí los que ahorita siempre han sido protagonistas en sus aulas, pero ahorita son los protagonistas de esta transformación educativa de nuestra ciudad. Así es, Sofía, así es Manuela, Manuela, le cuento que tengo una llamada, ¿qué tal si la recibimos juntas? Está Sofía Montaño con nosotros, Sofía. Hola. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Ocho. ¿Y con quién vives? Con mi mamá. Bueno, ¿y cómo estás pasando? Con mi hermano. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Y qué nos quieres contar? ¿Qué nos quieres decir en este programa En Casa Aprendemos? De que esto es un tiempo de Dios, eso no va a ser para siempre y los niños lo tenemos que saber. Así es, qué mensaje tan bonito. ¿De qué institución educativa eres? De San Francisco de Asís. San Francisco de Asís. Bueno, envíale un mensaje a todos tus compañeritos que te están viendo, que te están escuchando, y a los profes. De que no estén preocupados por esto, de que estén disfrutando esto y de que aprendan mucho. Ay, claro que sí. Bueno, Sofía, desde acá, desde el estudio donde estamos grabando este programa, le enviamos un abrazo gigante y espero termines de disfrutar esta cuarentena en compañía de tu hermanito y de tu hermosa mamá. Un saludo también para ellos. ¿Listo? Bueno. Chao. 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 Bueno, de verdad, qué alegría escuchar estas llamadas de nuestros niños, que están desde sus hogares conectados con el programa. Y por acá todavía sigue Manuela conmigo. Sí, aquí estoy. Listo. ¿Cómo ves, pues, a Sofía? No, pues, los niños, los jóvenes, todos los que tenemos ahorita en el proceso de matrícula de las instituciones, en realidad, son nuestro motor. Por ellos es que nos estamos reinventando, por ellos venimos trabajando incluso más horas de las normales al día, porque necesitamos adaptarnos y tener la capacidad de responder a cada una de las necesidades académicas y emocionales de nuestros estudiantes en casa. Así es. Bueno, Manuela, antes de terminar contigo esta videollamada, me parece muy importante que le regales a los maestros, como esas herramientas, esos tips, esos elementos que les puede servir, digamos, para adaptarse más fácil a este momento de la virtualidad y de enseñar, digamos, a distancia. Listo. Mira, con el equipo de rectores, bueno, nosotros venimos haciendo unos trabajos con unos equipos que son fundamentales. Tenemos un equipo liderado por la Secretaría de Educación, el subsecretario, gerencia educativa, directores de núcleo y rectores, y así vamos conformando diferentes subgrupos hasta que los rectores conforman el de coordinadores y docentes y vamos llevando todos el mismo mensaje. Siempre hemos rescatado que es fundamental en este momento, así estemos a distancia, el trabajo en equipo. Sabemos que no todos tenemos las mismas capacidades de acceder a herramientas tecnológicas, entonces la invitación es, vamos, apoyémonos de quién sabe o de quién no y miremos cuáles son nuestras fortalezas para que podamos sacar adelante como el trabajo académico en casa. La comunicación. Hemos tratado de fortalecer mucho los procesos comunicativos institucionales. El maestro que tenga siempre ese contacto con su coordinador, el coordinador con el rector y con todo el equipo administrativo que ahorita nos acompaña y los diferentes profesionales de otros programas como entorno protector que siempre han estado acompañándonos en este proceso de adaptación y han sido fundamentales en todo el proceso psicosocial. Tenemos también a los profesionales de la guay, a las maestras de apoyo, ahorita en muchos territorios también empezamos a tener el programa de Secretaría de Salud, Maite. Entonces, es empezar a hacer y fortalecer esos canales de comunicación para que podamos sacar adelante estas actividades. El tema de la salud mental del maestro la debemos de cuidar y proteger. Siempre han sido fundamentales, pero pues ahorita también estamos trabajando con ellos. De la mano del equipo de talento humano, bienestar docente y con FENALCO, con un acompañamiento psicosocial, se les vienen también haciendo a través de la virtualidad actividades de baile. Esta recomendación creería yo que es para todos y es el tema de las pausas activas. Nosotros a veces con el trabajo en casa pasamos horas y horas sentados en un computador diseñando, leyendo, creando y nos descuidamos un poco. Entonces, el tema de la respiración, las pausas activas, el ejercicio, movimientos articulares, la meditación. Y una recomendación que también hemos venido trabajando es que si bien dentro del CIMAC, que es el sistema de matrículas, tenemos asignadas unas jornadas escolares y dentro de las instituciones unos horarios de clase y los maestros tienen una asignación, una jornada laboral, hemos invitado a ese equipo a, bueno, vamos a ser un poco más flexibles. El que en la escuela, en el colegio tengan dos horas de matemáticas, no implica que yo tenga que planear para hacer dos horas de trabajo en casa. Además, que estamos tratando de que nuestras planeaciones se hagan por nodos, de proyectos transversales, donde en un solo taller puedan estar ahí viendo y trabajando conceptos de una, dos, tres, cuatro áreas. Los maestros ahorita son súper creativos y se han diseñado unos procesos de sinergia de diferentes áreas a través de un mismo tema muy interesante. Entonces, que lo sigan, donde no lo estén haciendo, que de verdad lo hagan, porque ha dado resultado y sé que va a ser la mejor manera de que esto sea exitoso. Bueno, Manuela, muchas gracias por darnos todas estas recomendaciones y gracias por estar conectado con nosotros en Casa Aprendemos. A ustedes por la invitación, gracias, feliz día. Igual. Bueno, y yo recibo acá con una llamada de Luis Miguel Vallejo de Santo Domingo. Luis Miguel, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bueno, ¿cuántos años tienes y de qué institución educativa nos llamas? Yo tengo 11 años y llamo de institución educativa en mi vida y joven con la paz. Bueno, ¿y qué nos quieres decir en esta mañana? Que no, porque todavía no podamos ir a la escuela, debemos dejar de aprender. Que aprender es algo que todos necesitamos. Así es, y usted está muy juicioso en la casa desarrollando todas las actividades que le envían desde el cole. Sí, ya las terminé todas. ¡Ay, qué niño más aplicado! Bueno, Luis Miguel, te enviamos un abrazo gigante desde acá, desde el CED y espero termines de disfrutar esta cuarentena y apoyes a esos compañeritos que de pronto no han terminado sus actividades para que así entre todos nos apoyemos. ¿Vale? Sí, señora, muchas gracias. Listo. Bueno, Francisco, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo y Mildrey también de hacerle una trova de agradecimiento a todos los maestros de Medellín y de todas partes de Colombia que nos están viendo, porque sabemos que están haciendo un esfuerzo gigante, un esfuerzo gigante por seguir avanzando, por mandar estos trabajos a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y por, digamos, transformar y hacer más fácil esta cuarentena. Excelente. Listo. Por sinergia y sincronía, por ese gran argumento, esa felicitación y un gran agradecimiento. Bueno, un fuerte aplauso. Los va a avisar a que le demos un fuerte aplauso y le enviamos toda la energía a todos los maestros de Medellín. Y, por supuesto, a todas partes, gracias, gracias, maestros, por estar ahí, por permitir y adaptarse tan fácil a toda esta estrategia que están armando y por enviarle toda esa energía positiva también a sus estudiantes. Mildrey, muchas gracias. Francisco, se queda conmigo, usted no se me va a escapar. Los invito a que vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Estás viendo En Casa Aprendemos. Y estamos de regreso al programa En Casa Aprendemos. Y recuerden que estos días hemos estado proyectando unos videos sobre el debate. El día de hoy vamos a tener, por supuesto, a un docente, a un periodista y al asesor de la Secretaría de Educación hablando de cómo tener clara la postura a la hora de debatir. Entonces, los dejo con el video. Si usted no es hincha al nacional, es hincha al Medellín Parse. Si usted no ora, usted adora al demonio. Si usted no es de derecha, entonces es de izquierda. Si usted no vive en un estrato 6, entonces es pobre. Si usted no tiene pareja, es porque es homosexual. Si no ves esto, es porque está ciego, pues, es. Si usted no pesa menos de 60 kilos, es porque está gorda. ¿Estás conmigo o estás en contra mía? Cuando uno está conversando con las personas y le hacen una pregunta o lo cuestionan por algo, es muy normal que den la oportunidad de elegir solamente entre dos cosas. Uno casi siempre encuentra a ese alguien que pone sobre la mesa dos opciones totalmente opuestas. Y casi que obliga al otro a elegir entre una de ellas. Así el otro no esté de acuerdo con ninguna o esté de acuerdo con las dos. Las cosas no son solamente blancas o negras. Para todo hay infinidad de posibilidades. Para elegir, o por lo menos, más de dos. De la izquierda y la derecha siempre hay puntos intermedios. Los ejemplos que acabamos de ver son una clara muestra de eso. Las cosas se complican cuando las opciones que nos presentan para elegir son extremas. Mejor cojamos un caso en específico para entender bien todo eso. Profe, ¿qué le parece si hablamos del tono de piel? Me parece que ese es un buen ejemplo. Las pieles siempre son de color diferente. No se puede afirmar que es blanca o negra. Se conoce personas morenas, un poco más trieñas, en fin. Son muchos los tipos de pieles y los colores que tienen. No se pueden simplemente resumir en dos. Y listo. Y eso es falaz. El ser humano es múltiple y diverso. Y por supuesto el color de piel no se puede resumir en simplemente blanco o negro. Y lo mismo pasa con la política. Chau hermano, se encuentra uno con frases muy comunes. Que si usted votó por este, entonces es corrupto. O si usted votó por aquel, entonces es un vendido. Y eso es incorrecto decirlo. Todas estas frases que hemos estado mencionando no solamente nos suenan muy familiares, sino que además tienen como un parecidito. De ahí que todas se cataloguen como una misma falacia con un mismo nombre. Que llaman falso dilema. Ahora bien, un falso dilema no solamente se presenta con dos opciones. Puede haber tres, cuatro o más. Sin dar la posibilidad de presentar más opciones. Pero en todo caso sigue siendo una falacia. Si se están ignorando otras opciones para elegir. El punto es que el falso dilema sí es un tema de relevancia que hay que profundizar. Pero lo estamos abordando en este momento especialmente para que usted sea consciente de lo siguiente. Si uno sabe que hay más posibilidades para escoger, además de las que le han dicho en un debate o en una discusión, entonces no tiene que limitarse únicamente entre las que le dicen que escoja. Hombre, pero igual uno tiene que tomar una posición frente a los temas. Sí, profe, pero esa decisión tiene que ser argumentada. Y como dijimos en el capítulo anterior, ese argumento nace de la información. Y si usted está informado, entonces usted sabe que existen más posibilidades de las que le están presentando para poder fundamentar su postura. Y de la información adquirida con conciencia, no con fake news. Ya sabe que vamos a preguntarle mejor al profesor Gilberto Toma. Hay algo que estamos ignorando. ¿Qué? Hay algo que no me queda muy claro, entonces en un debate uno siempre tiene que tener una posición definida cuando habla de un tema. Uy, sí, sí, porque uno puede estar a favor o en contra de algo, o puede no estar con ninguna de las anteriores, o hasta puede estar con las dos juntas. Pero cada una de esas es una postura. Y eso depende de lo que conozcamos del tema, mejor preguntémosle. Es necesario definir nuestra postura frente a un tema determinado dentro de un debate y por qué. En lo fundamental, sí, porque sin posición o postura no hay debate. Un debate se entiende desde la época de los riegos de Platón como una confrontación de ideas. Y si yo no tengo una idea respecto a un tema, ¿qué confrontación puede haber con respecto a otra idea? Se caería en un pantano eclecticista, donde uno toma una cosa de una cosa, otro de otra, y en consecuencia no es capaz de orientar al público en lo que uno piensa que es una solución racional a un problema. Así uno está equivocado, pero es fundamental en términos de un desarrollo dialéctico del debate, o sea, contradictorio, que las partes que participan en él tengan cada uno una posición. Así de ello resulte más adelante una síntesis, que no necesariamente una recomposición de tesis. O sea, no es el sentido de que cada posición sea la verdad, sino que es necesario para poder encontrarla confrontarse. Esa es la esencia de un verdadero debate profundo. ¿Cómo esos falsos dilemas, que son muy comunes, por ejemplo en política, en fútbol, en religión, pueden afectar la cotidianidad de nosotros? Las cosas, los seres, la naturaleza, la sociedad está en movimiento, está en devenir, nada es fijo. En consecuencia, las cosas pueden ser de una manera y transformarse en otras. Entonces el falso debate comete un error metafísico de observación, que es fijar las cosas como que fueran estáticas. Entonces es muy habitual en la política encontrar eso, es que si usted no es de derecha es porque es de izquierda, ¿no? Un tipo puede no ser de derecha y no ser de izquierda. Entonces la clave es tomar los conceptos en movimiento, la realidad está en movimiento. Esa es la forma de poder enfrentar los falsos dilemas que son muy comunes en la política y en la moral. Es que ese hombre es totalmente malo, nadie es totalmente bueno, las personas buenas tienen cosas malas y hasta las más malas tienen cosas buenas en ciertos momentos de su vida. Todo es dialéctico, todo está en movimiento, todo está en devenir. Nos queda mucho más claro entonces que la confrontación de ideas, como lo decía el profe Tobón, en donde cada uno de los que discuten toman una posición frente a un tema, es la base del debate. Listo. Pero eso, como consecuencia, obliga precisamente a los debatientes a tres cosas principales. A tener una opinión sobre lo que se está hablando, a comunicar argumentadamente esa opinión y a clarificar también a través de esa opinión qué postura tienen sobre el tema y por qué. Y no podemos ignorar que en ese escenario del debate, con la falacia del falso dilema que hemos explicado y con la toma de postura manifiesta frente a un tema, es muy común que la gente señale de bruta, tonta, ciega, equivocada o cosas por el estilo. Y la facultad que hace interesante el debate no es señalar al otro, no es decirle lo mal que está. Esa facultad es que podamos entendernos. En la medida en que nos entendamos, omitamos las falacias, nos respetemos, hacemos del debate algo fructífero que incluso nos permita generar nuevas amistades. Hola, hola. Si todos nosotros aprendemos a argumentar nuestras ideas y opiniones, si nos dedicamos en serio, en serio a apropiarnos de la información, si tomamos posturas definidas con conocimiento de causa frente a cualquier cosa que pase, juntos lograríamos conciliar y tomar decisiones grupales de verdad. Hombre, sin tanto complique, que nos beneficien a todos y no solamente a unos poquitos. Y aunque esto suene a una mirada muy utópica e idealista de lo que se puede lograr con un debate, en realidad sí es posible. Hable con sus amigos, con sus padres, cuéntele a su pareja, hable con su mascota. Salud, Edante. Y míreme. Pero difunde un pensamiento crítico. Antes de conflictos, que haya acuerdos. Antes de las falacias, que haya argumentos. Aunque pensándolo bien, chao. Bueno, Francisco, yo le voy a poner un reto. ¿Listo? A mí se me quedaron unos elementos guardados muy claros sobre el tema del debate y es no señalar, ¿cierto? Omitir las falacias es muy importante y tener criterio a la hora de argumentar. Ahora le toca a usted, pero otro bando. Listo. Vamos a hacerlo. A ver. Pa' defender posición, más talante y más talento. Y si alguien le tira falacias, devuélvale un argumento. Es que se prepare bien, defienda su posición. Gana el que defienda bien, no el que tenga la razón. Bueno, muy bien. ¿Cómo le va usted con el inglés? Más o menos. Bueno, quédese ahí, que usted va a seguir acompañando. Los invito entonces a unos mensajes institucionales. Y ya regresamos porque vamos a tener, no le voy a decir clase, un aprendizaje muy chévere con un maestro de acá de Medellín, con temitas de inglés y otros elementos que yo sé que les va a encantar. Entonces, quédense conectados a la pantalla de Telemedellín. Vamos a estos mensajes institucionales. Bueno, y les cuento que ya estoy acá sentada, lista con papel y lápiz. Atenta para tratar este tema que hoy vamos a conversar con el profesor Ferney Ortiz Cardona. Él es coordinador del programa Semilla Bilingüe de la Secretaría de Educación de Medellín. Es magíster en educación, especialista en enseñanza del inglés. Tiene 19 años de experiencia en estos temas. Además, hizo parte de la construcción de la política pública de inglés acá en la ciudad. Entonces, profesor Ferney, bienvenido y qué rico que se saca con nosotros en este programa. Muchas gracias. Thank you. Buenos días, good morning for everybody. Bueno, bueno, acá es donde me empiezan a acorchar, pero mentiras que no. Vamos a tratar un tema muy chévere y son las palabras trampa. ¿Qué son las palabras trampa? Bien, se llaman realmente cognados. Las palabras trampa, cognados, cognates en inglés, o también amigos, amigos. Pero, como sucede en la vida real, hay amigos verdaderos y hay amigos falsos, ¿sí? Entonces, muchas personas se preocupan cuando están aprendiendo una lengua extranjera, en este caso, inglés, por el vocabulario. Y resulta que todos, cualquier persona, así no sepa nada, con seguridad, que tiene muchas palabras que puede identificar desde el inglés. Se trata de tener estrategias, que todo en la vida es cuestión de estrategias. Entonces, de eso vamos a tratar esas palabras, amigos falsos y amigos verdaderos. Así es, en el idioma. Francisco, nuestro trovador me estaba ahorita haciendo caras, como yo, ¿qué voy a hacer? Yo en inglés no trobo, yo no sé. Pero no se preocupe, que acá todos vamos a aprender cuáles son esas palabras trampa y esas estrategias que podemos tener en casa, digamos, para empezar a afianzar un poquito el inglés y que no le tengamos tanto miedo. Vamos a mirar aquí, adaptar lo que estamos viendo en este momento, palabras como computer, para que nos vamos como relajando, ¿cierto? Computer es un cognado verdadero. Computer es computador. Otra que puede ser falsa, por ejemplo, la de carpet, que tenemos aquí una alfombra, pero entonces el que lea la palabra carpet dirá carpeta y resulta que no, que es folder. Ese es un cognado falso, ¿sí? O un amigo falso. Miremos otra, por ejemplo, protective. Si hablamos de escuela en torno protector, sería protective. Si una persona lee esa palabra protective, pues va a suponer, porque algo también es muy importante. Para poder comprender, pues hay que hacer realmente un proceso de uno mirar el contexto y suponer. Cuando suponemos, también es un ejercicio de aprendizaje. Así es. Profesor M, tenía preparado un video para hoy. Correcto, sí. Tenemos a un compañero, Federico Arteaga. Estamos en un proyecto en este momento que quiero también tener la oportunidad de expresar. Los docentes de inglés de nuestras instituciones educativas oficiales y también los estudiantes los estamos acompañando para que cualquier dificultad que tengan pedagógica o de guías, etcétera, pues los vamos a estar ahí como teniendo muy presente constantemente. Y un compañero, Federico Arteaga, pues nos preparó un video corto en relación con este tema que ya enseguida vamos a profundizar un poco más. Así es, entonces los invito para que veamos este video que nos envió a este profesor, el profesor Federico, a quien le mandamos también un abrazo gigante. Buen día. Mi nombre es Federico Arteaga, director académico de Léxico, pero también soy profesor docente en las redes de docentes voluntarios en el programa de la Secretaría de Educación y la Universidad de Antioquia en Casa Aprendemos. Somos la línea de inglés Working Together y vamos a hablar un poco hoy de algunas palabras que se parecen, pero tienen significados distintos en dos idiomas. Entonces, de estas dos palabras que tengo acá, sensible y sensitive, solo una traduce sensato. ¿Cuál traduce sensato? ¿Sensitive o sensible? Es sensible. Sensible traduce sensato, pensar antes de actuar. Sensitive es sensible, estar en contacto con los sentimientos. Entre estas dos palabras, porque vamos a ver que hay diferentes tipos de cognados, solo una se pronuncia RATIONAL. Solo una se pronuncia RATIONAL. RATIONAL, que es el adjetivo racional, y RATIONAL, que es el sustantivo racional sobre el motivo detrás de algo. Y finalmente vamos a ver un ejercicio que tiene que ver mucho con el cuidado que tenemos que tener hoy en día. Y les va a reducir la dependencia de los gestos en los ejercicios de listening. So, the moral of the story, la moraleja de la historia es, don't lose morale, no pierdan la motivación. Bueno, yo no puedo dejar al lado a Francisco, nuestro trovador. Yo quiero saber cuál amigo verdadero me va a presentar en Trova. Yo creo que ninguno. Ok. Que es aquel computador que tenía en el baúl, y le recuerdo hoy en día que your host is your school. Bueno, profesor, ahorita me decía, un amigo verdadero en ese tema del inglés es la Trova. Trova en español. Trovador. Y en inglés. Hay muchas desde este contexto. Television, camera, TV presenter, TV presenter también. Muy bien. Una palabra clave que en esta época es adaptation o quarantine. Cuarentena. Cuarentena. Que cuando lo vemos cómo se escribe inmediatamente vamos a saber qué es quarantine. ¿Y cuál es el significado de quarantine? Quarenten significa medical isolation. También son cognados o amigos verdaderos, ¿cierto? De pronto esa de isolation puede generar isolation, ¿qué será? Pero ya uno con medicaliza, aislamiento médico. Entonces, miren que hay muchas palabras, muchos amigos verdaderos que nos ayudan a comprender. Y una clave muy importante para estudiantes y que los docentes siempre tenemos en cuenta la sugerencia es no traducir. En el inglés no se debe traducir. Incluso para ser traductor se necesita, es una carrera, se necesitan cinco años. La idea es no traducir palabras, sino leer oraciones. Y una oración, sabemos que la estructura va de un sujeto, un verbo, un complemento y termina en un qué, en lo que llamamos un period, en un punto. Entonces, esa es una sugerencia. Cuando lean en inglés, no lean palabras. Lean oraciones hasta donde haya un punto. E igual nos pasa, nos sucede también en español. Hay momentos en que leemos un texto que no es de nuestra experticia. Pero si leemos un poco más o toda la oración, decimos, ah, yo aquí por contexto deduzco cuál es el significado. Igual pasa con inglés. Bueno, pero usted me dice que tiene como unos ejercicios que nos va a ir mostrando, presentando desde el computador. Correcto. Este tema tan específico, que yo creo que a todos nos sirve. Yo no sé, pero le voy a hacer una confesión acá. Cuando yo presenté mis cifres, básicamente hice ese ejercicio de mirar qué palabra ese párrafo identificaba y con eso contestaba. Eso es una estrategia, es asociar, es ser recursivos. Y eso lo vamos a mirar en este ejercicio que está, es un texto. En cualquier tipo de texto o avisos vamos a ver que están los amigos verdaderos, los amigos falsos. Pero antes de este texto quiero que hablemos de algunos amigos falsos, ¿cierto? Porque ya sabemos, hay muchos verdaderos. Ya dijimos television, protective, sofa, computer, ¿sí? Pero hay algunos falsos. Por ejemplo, college. Si vemos college, ¿sí? Podríamos suponer, o que supondrías que es college. Me diría colegio o colección, me suenan las dos. Exactamente, eso es lo que creeríamos, pero es realmente instituto de educación superior o universidad. Universidad. Fabric, falsería, fabric, digo fabric, F-A-B-R-I-C. Cada uno en su casa haga el ejercicio también porque eso se trata, ¿qué sería fabric? F-A-B-R-I-C. No, uno dice fábrica. F-A-B-R-I-C, ¿cierto? Que es company, enterprise, fabric es tela. Ahora los niños están viendo mucho cartoon. Cartoon, por ahí hay un canal que tiene un complemento después de cartoon. Entonces, ¿qué piensas realmente? ¿Cartoon? ¿Será qué? ¿Cartón? ¿Qué podría ser? Ya no, por los niños dice caricatura, pues. Exacto, por texto. Pero por el contexto. Exactamente, y así hay muchísimas otras palabras, una que es muy común, que se confunda cualquier persona, es actualí, actualí, A-C-T-U-A-L-L-Y, actualí, ¿qué significaría actualí? No, si, actualidad. Actualidad o actualmente. Y resulta que significa en realidad. De hecho, digo yo, en realidad, yo soy buen estudiante, diría cualquiera de los estudiantes que están viéndonos en los docentes. En realidad, yo soy buen docente. Actualí, i'm a good teacher. Or, i'm actually, i'm a good student. ¿Sí? Es muy fácil caer. Correcto, pero entonces precisamente de ahí está como esta oportunidad de recordarles, no lean palabras, van a encontrar como ya lo vamos a ver en el ejercicio, esos amigos verdaderos que nos van a ayudar, pero que tengamos como la mente abierta, esos open minded a que hay verdad, pero pueden ser falsos también esos amigos. Entonces lo que voy a hacer mejor es leer oración completa, que ya lo sé desde el español e igualmente para el inglés, leer oraciones completas. Pero si uno comete mucho también el error, listo, no me sé tal palabra, no entiendo el significado y lo digita en Google y ya, y muchas veces no le da como el contexto real del texto o de lo que usted está traduciendo en general, ¿cierto? Porque uno se dedica a buscar la palabra y usted, pero esto como que no me cuadra acá con lo que dice, entonces como recomendaciones también a la hora de o buscar en Google o coger un diccionario. Muy importante, Paola, esa que acabas de mencionar y es, recomiendo como docente y sé que los maestros que me están viendo van a estar 100% de acuerdo conmigo, a los estudiantes, no usen traductores, porque lo que estamos diciendo precisamente es que el inglés context, es contexto. Entonces yo voy a buscar una palabra creyendo que es precisamente X y resulta que es otra, pero si yo voy a un diccionario, el diccionario me va a permitir ver. Voy a colocar un ejemplo, yo tengo una oración que dice, I need to book the tickets for my trip. Book, usualmente la mayoría o muchísimas personas asocian book con libro, pero si uno va a un diccionario le van a decir book, sí, como sustantivo el libro, pero resulta que como verbo es reservar, pero también es capítulo. Entonces yo podría decirle a un estudiante, read the book number seven of the book, ¿cómo decir que the book number seven of the book? Sí, el capítulo siete del libro, ¿cierto? Ahí estaría redundando con esas palabras, pero es, pues lo digo, abre la mente en un diccionario, con un diccionario vas a aprender mucho más, porque, ah, es que yo no sabía que también es reservar. Ah, si estoy hablando de música y paso, please, pass me the book, pass me the book, el libro, no, no, el libreto. Entonces ese es el contexto, muy buena esa aclaración, porque es recomendarles estudiantes, por favor, diccionarios, no traductores. El traductor no sabe de contexto, el traductor antes va a confundir y vas a aprender más en horas. Entonces, en el momento en que desees, hacemos el ejercicio juntos para demostrar, por supuesto. Este tiempo se me fue súper rápido, yo acabo sufriendo. Yo quiero trobar, Francisco, yo quiero que trobemos español-inglés, ¿te parece? Vamos a terminar trobando en español-inglés, para que vean que esto es posible, ¿correcto? Impossible is nothing, nada es imposible. Nos vamos a ver. Ya el tiempo es súper corto, nos quedan cinco minutos. Por Dios, por Dios. No, yo estoy toda encarretada con esto. Tengo mucho para decir, pero la idea es que precisamente vamos a querer continuar que estemos aquí el jueves también acompañando nuestros docentes, nuestros estudiantes, para comentarles realmente en profundidad la estrategia que tenemos de acompañamiento a todos los docentes de inglés, estudiantes y también docentes de primaria. Eso ya lo comentaremos entonces en otra oportunidad, ¿correcto? Bien, entonces vamos a hacer, Paola, este ejercicio. Vamos a mirar aquí el tema que ahora es de actualidad y es el COVID-19, ¿cierto? Ese COVID-19 que nos tiene tan revolucionados. Entonces, miremos acá algunas recomendaciones. Como decíamos, es muy importante, cuando yo voy a leer, no solo utilizar un diccionario, yo puedo mirar también, me ayudan muchísimo las imágenes, ¿cierto? A través incluso de la imagen, yo podría simplemente decir, ¿qué me están sugiriendo ahí en ese dibujo número uno, Paola? ¿Qué me sugieren ahí? Las manos, lavarse las manos y de un elemento, agua y manos. Exactamente, entonces yo, ahí nos están diciendo, lavarse las manos cuidadosamente y completamente with soap, con jabón, ¿cierto? Y con agua que pueda correr. Miremos en el número dos, ¿qué cognado hay ahí? ¿Qué ves que sea un cognado parecido realmente, parecido al español? Cover. Cover, ¿qué es qué? Cubrirse, porque nos están recomendando, cover your mouth, ¿sí? A nose, cubrir la boca y la nariz, ¿cierto? Con nuestro codo, ¿sí? Cuando coughing or sneezing, cuando tengamos tos o cuando estornudemos, ¿correcto? Bien. Miramos otra que, insisto, nos ayuda mucho en el contexto de comprensión, el mirar la imagen. El solamente mirar la imagen, pues ya que nos está diciendo, no tocarnos, no tocar, ahí es no tocarnos ni los ojos, ni la nariz, ni la boca, con las manos que no estén lavadas. Miremos acá, en la número cuatro, Paola, hagamos el mismo ejercicio de la dos, ¿qué palabras mirarías que sean cognados, verdaderos o falsos, pero son cognados? Contact. Contact, excelente. Smith Font. Ah, respira. Respiratory, excelente, and symptoms, ¿cierto? Sí, bien. Tenemos ahí tres palabras guías. Insisto y recuerdo, una de las estrategias de comprensión lectora es, no necesito entender todo, no necesito comprender o saber el significado de todas las palabras, sino mirar el contexto y con palabras, algunas que tenga, van a ser la guía a través de él, voy a poder conocer qué significa. Una más, tenemos todavía tiempo acá. Listo, una más. Para poder trobar, que quiero trobar en inglés, por Dios, my God. Listo, vamos a mirar aquí, es la, esta, ¿cuál verías acá, cuál ves acá, Paola, que sea cognado? Visiting. Visiting. Aquí tenemos un cognado verdadero y uno falso, porque entonces, wear a face mask, utilizar un tapabocas, cuando visitemos a health facility, no, facilidad de salud, facility, o facility, ya es el acento que puede cambiar, significa servicio, o un servicio de salud. Entonces, ahí, un excelente para ir a trobar, ahí vimos un cognado verdadero y un cognado falso. Francisco, trobamos, tengo deseos de trobar. Bueno, profe Berney, muchas gracias, pero acá está Francisco, ya lo está esperando, yo ya estoy lista para escuchar acá la troba en inglés español. Con esos amigos falsos, para ser más consecuente, opino que en realidad nos confundes actualmente, pero es que aprovechemos la herramienta que hay, y con esta nos despedimos. Muchas gracias. And goodbye. And goodbye. Excelente. Bueno, se puede hacer troba en inglés, en español. Profe Berney, muchas gracias por acompañarnos, de verdad que un aprendizaje muy grande. Acá me voy también con muchos tips, espero todos los chicos, todos los niños jóvenes, padres de familia, cuidadores que estaban en casa, digamos, puedan comprender estos elementos que usted nos deja y hagamos el ejercicio de coger lecturas pequeñas en casa y empezar a identificar cuáles son los amigos verdaderos y los amigos falsos en inglés. Excelente. Bueno, muchas gracias, Paola. Los dejo, recuerden, nos vemos todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana. Un abrazo gigante para todos y quédense con la programación del canal Telemedellín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!